Hola a todos y a todas, soy Luna de Primero Bachillerato B y hoy os voy a hablar sobre libros. Para poneros en situación, yo os tengo que contar una cosa. Yo soy una persona súper lectora, o sea, a mí me encanta leer, me llena muchísimo, leo bastante. De hecho, yo me leo más o menos 20 libros al año, por hace una media, ¿no? Exactamente, el año pasado me leí más por el tema de la cuarentena y eso, pero normalmente es eso, 20 libros. Hoy no os voy a hablar de mis libros favoritos, os voy a hablar más de los libros que de alguna forma se me han quedado a mí marcados, o sea, porque mis libros favoritos sí, vale, me encanta este libro tal, pero este libro de alguna forma me han cambiado a mí, me han cambiado mi forma de ver las cosas, a lo mejor me han cambiado mi idea de futuro, me han cambiado como en mi trayectoria como lectora y entonces pues hoy os voy a hacer una reseña de cada uno de ellos y os voy a hablar un poco sobre mi experiencia y cómo me han cambiado a mí a lo largo de mi vida. El primer libro del que os voy a hablar son Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Seguramente estáis hartos de oír hablar de este libro, es súper famoso en 2008, que fue cuando salió, fue un bombazo, en 2012 salió la película, también fue un bombazo. Tiene una continuación de tres libros que son Sin Sajo, bueno, son En Llamas, Sin Sajo y Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Tiene tres películas, La Cuarta en Camino y el caso es que este libro cuenta la historia de Candy Severdin, una chica que vive en el Distrito 12 en una distopía futura, o sea, en un futuro incierto, en un futuro de Estados Unidos, que en ese momento pues se llama Panem. Y el Distrito 12 es parte de ese país, que se llama Panem, y es el distrito más pobre de todo el país. Y en el país cada año se celebran los Juegos del Hambre, organizados por el Capitolio, que es como el centro, para recordarles a los distritos qué pasa, si se revelan, las muertes que va a haber, etc. Y los Juegos del Hambre son unos juegos a muerte entre 12 chicos y 12 chicas de cada uno de los distritos. Y bueno, pues el libro te cuenta un poco la historia de ella, en sus juegos, etc. Este libro yo me lo leí sin tener ni idea, pero literalmente ni idea de qué iba, nunca me había visto las películas, no sé. Yo había oído hablar de él porque es un libro bastante famoso, de los Juegos del Hambre, así que... Pero no tenía ni idea, creo que me lo leí en primero, en segundo de la ESO, o sea, 13-14 años, por hacer una media. Y tiene 300 y pocas páginas y me lo fundí en menos de dos días. O sea, yo empecé a leer este libro y no podía parar, literalmente no podía parar, porque me enganché de una manera increíble. Y me encantó. O sea, el libro, yo tuve una sesión con el libro, me compré todas las películas, de hecho las películas están por ahí. Y fue esa diferencia entre lo que viene siendo leer más cosas infantiles, como veis ahí Thea Chilton, Jerónimo Chilton y tal, Harry Potter, las Crónicas de Narnia, todo eso era como más de niño. Y esto fue un poco lo que me cambió a la hora de leer. Empecé a leer más clásicos, tipo Mujercitas, también empecé a leer el rollo divergente, el Coro del Laberinto. Entonces, pues, este fue el punto de partida a la hora de ser más madura leyendo libros. Y que en el momento es verdad que no lo entendí bien y me lo leí muy rápido, demasiado rápido. O sea, me lo he vuelto a releer hace poco, me lo leí en cuarentena. Y la verdad que había muchísimas cosas de las que ni me acordaba ni había entendido en el momento. Pero bueno, yo creo que eso, para una persona de primero o segundo era eso, está bien. Para una persona de tercero, cuarto, primero o segundo de bachillerato, está también perfecto. Para una persona de primaria también, para una persona adulta, o sea, yo creo que este libro puede ser para todas las edades. A lo mejor es un poco macabro para niños pequeños. Pero bueno, ya cada uno, ya cada uno que lea lo que quiera. El caso es que eso, yo me lo leí en esa etapa, primero o segundo era eso, y me encantó. Y el segundo libro del que quiero hablar hoy es Siddhartha, de Germán Gess. Germán Gess fue un filósofo de la época, bueno, del siglo pasado, de principios de siglo. Y la verdad que este libro me lo he leído hace relativamente poco, me lo terminé el mes pasado, creo. Y nada, tiene súper poquitas páginas, tiene 200, 9 creo, 200 y algo. Y me lo llevaba a clase, y la verdad que fue una gran idea llevármelo a clase. El libro en sí, para quien no sepa de qué va, es bastante famoso. O sea, la gente adulta seguramente lo conoce, porque Siddhartha, yo qué sé, yo este libro lo había escuchado también hablar. Y este libro va de un monje budista que emprende un camino a lo largo de su vida y te enseña sus diferentes etapas. Pero dentro de él también hay una trama, no es que sea un libro de autoayuda, ni es un libro de solo filosofía, que solo te habla de una cosa. No, es un libro bastante intenso. A mí la verdad que me gustó muchísimo. Sobre todo el tema de leérmelo en clases fue como una especie de descanso del ruido de las clases, del instituto tal. Y yo leía esto y era como si todo el mundo se callara. Y me encantó. Y no sé, en cierto modo me ha enseñado cómo quiero enfocar mi vida a partir de un futuro. Qué es lo que quiero hacer, hacer realmente lo que te hace feliz, qué es lo que realmente importa. Los banales que son las cosas materiales. O sea, este libro te habla de todo eso, te habla del amor, te habla de las cosas materiales, te habla del dinero. Te habla de, incluso, no sé, de encontrarte a ti mismo, sobre todo. Y es un libro que a mí me hacía mucha falta, que seguramente me lea 40 veces más porque me parece increíble. Y que yo se lo recomiendo a todo el mundo poder comentarlo con un montonazo de gente porque realmente es un libro que merece muchísimo la pena. Y el último libro del que quiero hablar se llama La vida invisible de Adi Larruz de B.E. Schwab. Fue mi lectura favorita de 2020. Dentro de todos los libros que me leí, esta fue mi favorita, con diferencia. Porque, a ver, te cuenta la historia de Adi Larruz, una chica que vive en el siglo XVII y que no quiere casarse. Está en un matrimonio concertado, no quiere casarse y el día de la boda hace un pacto con el demonio para sentirse libre y tener más tiempo para decidir sobre su vida. ¿Qué pasa? Que el pacto tiene truco y lo que pasa es que ella es inmortal pero la gente no la recuerda. Ella entra en una habitación ahora mismo, yo hablo con ella, sale y yo ya no la recuerdo. Pues esa es la vida de ella y por eso se llama La vida invisible porque nadie es capaz de recordarla. Este libro tiene tramas de amor, tiene historia, que yo soy una apasionada de la historia, tiene historia, tiene amor, tiene elementos hasta filosóficos. Te cuenta una realidad bastante diferente a la que estamos acostumbrados, sobre todo por el tema de que lo importante es que son nuestros seres queridos para nosotros. Gente que te apoye, gente que te quiera. Y te ayuda a cierto modo a no sentirte tan sola porque realmente esta chica se siente muy sola en el mundo. Te das cuenta que tú a lo mejor no estás tan sola como crees. Además me ha ayudado un montón para enfocarme en mi futuro porque la vida de los personajes, me he dado cuenta de que alguna vida de ellos es la que yo quiero tener. Te habla muchísimo de arte también y nada, pues eso, tengo mil cosas marcadas y la verdad que es de mis libros favoritos. Yo también se los recomiendo a todo el mundo, ojalá todo el mundo se lea este libro porque es genial. La autora escribe genial y no sé, la verdad que me gustó muchísimo cuando me lo leí. Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Podría pasarme siglos hablando de todos los libros que tengo en estas estanterías, tengo más estanterías con libros. Me podría pasar siglos hablando de mis libros favoritos. No he querido meter algunos porque vienen dentro de sagas que son muy grandes y no quiero tampoco meterme en eso. Pero realmente estos son los tres que los primeros que pensé cuando me dijeron, me produjeron hacer este trabajo, fue en esos tres. Y la verdad que estoy muy contenta de haberlos leído, de haber tenido la oportunidad de leerlos. Y si tenéis la oportunidad, por favor, leeroslo vosotros también porque seguramente os cambie mucho la vida. Y nada, yo espero que os haya gustado mucho. Os deseo a todas y a todos un feliz día del libro. Y que si no leéis, hay un libro por ahí para vosotros. O sea, la gente que no lee y dice que no lee porque no le gusta, es porque no he encontrado su libro todavía. Porque realmente hay muchísimos libros, pero muchísimos, y seguro que el tuyo está por ahí. Así que tampoco te rindas con el tema de la lectura, porque es un mundo precioso y que todo el mundo debería compartir. Y nada, pues muchísimas gracias por verme y nos vemos en otro vídeo.